Los ocho detenidos por la paliza de un joven en Amorevita, en Vizcaya, un joven que sigue muy grave, se hacen llamar la banda de los koala y tienen antecedentes. La operación policial sigue abierta, no se descartan más detenciones. Ana Cuesta, cinco de los detenidos ya son menores. Sí, como dices, cinco de los ocho detenidos son menores. Todos ellos tienen antecedentes policiales como integrantes de segunda generación de una banda violenta conocida por la Air Chancha. Están en comisaría después de ser arrestados en distintas localidades de Vizcaya. Ninguno en Amorevita, donde presuntamente propinaron la paliza al joven, una agresión que grabaron con el móvil y difundieron después por redes sociales. La investigación sigue abierta, por lo que podrían producirse nuevas detenciones. En Lemoa, la localidad donde vive el chico agredido, sus vecinos se van a concentrar esa tarde para condenar lo ocurrido. Él sigue en estado grave en el hospital de Cruces, donde ayer fue operado.